¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va en su encierro? En su cuarentena Espero que todos estemos bien Todos los nuevos suscriptores Y todos los que ya nos tienen un ratito viendo Un saludo para todos Ahorita Tuve que salir a hacer unas cositas Aquí a la calle obligadamente Que no me mascarillé y todo, pero Ya vamos de regreso Quería hacerles un video Aquí rodando Y que se oiga el audio Para que ustedes vean O escuchen el audio Solamente Algunos ya Ya lo han visto Otros no Pero Este video solo va a ser de audio Le vamos a dar Bajo para que ustedes Los que quieren ver el equipo de sonido Del Mitsubishi Lo vean Es una chulada Pero a ver Vamos a poner algo bueno Permítanme Vamos a poner Le voy a poner algo que suene bonito Así como esta Veintiséis Veintiséis Veintisiete Oigan Le vamos a dar Punch Seis En rock Normal Bajo Seis Vémosle Viene donde tiene la policía Viene donde jedin Veintiséis vamos a poner otra quizás ahorita quería hacerlo rodando pero ya me voy a bajar para que aprecien más a detalle a ver esta a ver como es esta carambada a ver que hermoso que necesidad tenemos de otro equipo de sonido si cambiamos el equipo de sonido que trae el gts el rockford por otro ya es por puro gusto propio que queramos tener un audio más pesado más duro competencia que se yo pero para mí este está perfecto está perfecto el bajo vamos a poner más volumen Los tweeters Suenan chuladas Oiga Estas son pruebas Para competencias De sonido Ahí se prueban los altos Los graves, los medios, los bajos Todo eso Ya vamos a ver a detalle Ahorita que es lo que pasa ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda ya vieron como suena este volado? Suena bastante bonito Ya les había hecho Video acerca del audio Pero ahora solo es para Escuchar Solo para que vean como Vean o escuchen Mejor dicho como se Se escucha el bajo El subwoofer ese que trae en la cajuela Bastante chulo Con eso es Twitter adelante Con estas bocinas acá Con las bocinas de altas Ahí atrás Acá adentro se ve chulada Yo creo que a muchos nos gusta el audio Y estas cosas así nos alegran El oído Mira que lindo suena Bueno mis amigos Aquí los dejo el video Solo era para Enseñarles el audio Para que ustedes Disfruten o Conozcan Si en el caso Quieren comprarse Uno de estos animalitos Con este sistema de audio El sistema de audio original Rock for Foxgate Mitsubishi Lancer GTS Todos los modelos GTS Traen audio premium Así que no hay donde Perdernos Miren que Miren que belleza Como ven aquí Tal vez se ve El punch Es la configuración Únicamente del subwoofer Si aquí le bajo Me baja todo el bajo Ahí lo subo Ahí lo subo Ahí tenemos los tipos de Ecualización musical Normal Los bajos adicionales Le vamos a bajar aquí un poquito Ya porque Tengo la hora para la prueba Ahí lo vamos a dejar Los medios a 5 Tribble 6 Para los tweeters Balance Será esta Bueno espero el video Les haya gustado amigos Ahí les sigo subiendo Verdad Cualquier otro video Curioso Verdad O que les sirva de algo Si no te has suscrito Suscríbete Ahí hay un montón de videos Que te pueden gustar Acerca de Mitsubishi Lancer Y de otros Datos por ahí de manejo Bueno pues Cuídate No salgas de la casa cabrón Seguir viendo videos Y suscríbete Nos vemos Adiós pues Chau